¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de los mejores regalos de Navidad. Sí, estos son los más pedidos. ¿Qué tal Juan? Muy buenos días. ¿Cómo amaneciste? ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias. ¿Tú? Bien, bien, fresco como lechuga. Pues qué bueno, sí, porque estamos ahorita que a 17, 18 grados a la interferencia. A ver, bueno, 16, 16 grados centígrados. Presumiendo su reloj inteligente, Juan de Ávila. Es que de eso vamos a hablar hoy, de los tres mejores relojes inteligentes o monitores cardíacos. Y aquí están, ahí te va. ¿Qué tal? Vamos a hablar de los mejores regalos de Navidad. Sí, estos son los más pedidos en Navidad. Lo que más se pide son celulares, tablets en segundo lugar, en tercer lugar estas cosas, y en cuarto lugar lo que les voy a platicar el siguiente miércoles. El miércoles pasado estuvimos hablando de que el mejor regalo era el iPad. Y en esta segunda parte... Los wearables, o sea, estos... Los relojes. Los relojes. Son relojes, en realidad son mucho más. Los relojes. Sí, son relojes porque al final pues te dan la hora, pero hacen muchas más cosas que solamente darte la hora. A ver, a ver, vamos, vamos entrando en materia. Bien, vamos a empezar con el más bonito de todos, definitivamente es el Apple Watch. Ajá. El Apple Watch, pues... Da la hora y qué más. Definitivamente es el reloj más bonito, pero sus puntos en contra es que es muy delicado, el cristal se rompe con cualquier cosa y cambiar la pantalla te cuesta el 60, 70% de lo que vale el reloj. O sea, se te rompe y ya no se ve para nada. Y es muy delicado. La batería le dura muy poquito, pero te da el pulso cardíaco, te dice a qué horas moverte, kilómetros que has caminado, pasos que has dado. Te da muchas cosas. ¿Ves los WhatsApp por ahí también? Puedes ver WhatsApp si en algún momento me dio responderlo. Yo he tratado, pero la pantalla es muy pequeña. Este no es mío, este es de Lisette. Yo nunca he tenido un Apple Watch. Enséñalo en la cámara. Aquí está. Yo nunca he tenido un Apple Watch porque a mí, a mí desde el principio se me hizo muy caro para lo que es. ¿Cuánto vale? Ahorita su precio base es de 9,999 pesos, o sea, 10,000 pesos. 10,000 pesos. 10,000 pesos. Tenemos un reloj que de verdad no le dura la pila más de dos días, si acaso. Contra, entonces dices, bueno, pues si ese está muy caro, ¿con qué lo estás comparando? Bueno, lo podemos comparar con esta banda que es la banda de Xiaomi. Es la Mi Band 5 y ahorita está la 6. No le digas banda, dile reloj inteligente. Es que su nombre es banda, es una banda porque como es significativamente más delgado, tiene una pantalla más chiquita, pero este es eterno, este se te puede caer, lo puedes tirar, no le pasa nada. Todos los que voy a mencionar ahorita son contra agua. ¿Y cuánto dura la pila? Semanas. ¿Semanas? Semanas. Este yo lo cargo de repente dos veces al mes, o sea, funciona muy muy bien, lo he usado por más de un año. Igual, te cuenta los pasos, las calorías, todos los que voy a mencionar ahorita tienen su aplicación para el teléfono, tanto en Android como en iOS, excepto el Apple Watch, ese nada más sirve con un iPhone. Ah, que ese es otro punto en contra, no me había fijado. Entonces, bueno, el hecho es que la banda esta vale 1,200 pesos. 1,200 pesos. Entre 900 y 1,200 pesos. ¿Y el Apple Watch 10? Y el Apple Watch 10 mil. Y hacen lo mismo. Prácticamente lo mismo. Lo único es que con la banda no puedes responder los mensajes o contestar el teléfono. Sí. Pero te llegan las notificaciones, o sea, te avisa, pero no puedes responder. Tienes un WhatsApp, te dice ahí. Sí, tienes un mensaje de texto, tienes una notificación. ¿Pero lo puedes leer? Sí lo puedes leer. Pero no puedes responder. Pero bueno, vale 10 veces menos. Y te digo, en cuanto a resistencia, ni hablar. O sea, a este no le pasa nada. Ok. Me gusta, me gusta, me gusta. Este es muy, muy bueno. Ese te voy a regalar, mi amor. Ahí está, mi amor. Yo sé que te gustan los... Los gadgets. Los relojes inteligentes. Ese te lo... Ese te voy a regalar esta Navidad. Y... 1,200 pesos. 1,200 pesos, ¿no? 1,200 pesos. Ahí está. Cuando mucho. Y si lo pides rápido, sí te llega antes del 24 de diciembre. Y el rey de los pollitos, el mero perro, el que hace ver a todos los demás como simples cacharros. ¿Cuál es? Es estos, los Garmin. ¿Los Garmin? Garmin. Garmin originalmente es una marca que se dedica a sistemas de navegación GPS, tanto automotrices como marítimos. Y son los reyes desde hace más de 20 años. Pero se pusieron, se metieron al mercado los wearables hace tiempo. Y ahorita, sin lugar a duda, pues sí son los meros meros. Este que tengo aquí en particular es el Fenix 6 Pro Solar. ¿Y qué hace? Uy, pues mira. Te da, tiene monitor cardíaco en tiempo real, oxímetro, temperatura... ¿Oxímetro? Oxímetro. Tu temperatura corporal, monitor del sueño, GPS autónomo. O sea, no necesitas un reloj, no necesitas nada. No necesitas un celular. Claro, puedes leer todo mucho mejor en la pantalla del celular. Pero el reloj trabaja por sí mismo en la parte del GPS. No puedes contestar llamadas. Ah, ok. Pero sí te llegan todas las notificaciones que yo en lo particular, en los dos dispositivos, las tengo desactivadas. Porque ¿para qué quiero que sea el teléfono y también el reloj? Eh, ¿qué más tiene? Altímetro, barómetro, todómetro. Todo lo que quieras. Cuenta los pasos, las calorías, el nivel de... ¿Cuánto te dura la carga? Dos, tres días con todos los sensores al cien. Entonces, pero si no le pones todo al cien, te dura como diez días. Pero a mí la verdad no dura tres días porque lo tengo con la pantalla retroiluminada que en cuanto muevo la mano para cualquier cosa aprenda. Este, te da el clima, te da el nivel de humedad ahorita. Por ejemplo, el porcentaje de humedad en el ambiente es del 69%. ¿Te hace adelgazar? ¿Te hace ver más joven? No, no hace nada de eso, para eso tienes que caminar, tienes que dejar de comer cochinadas y cosas mucho más complicadas que solamente comprar el reloj. Pero, por ejemplo, un Garmin lo puedes comprar, hay un... Hay un Garmin Forerunner, el 245, que tiene todo lo que les acabo de decir, pero no es solar. Y cuesta siete mil pesos. Ya si quieres uno que sea solar. ¿Cuánto cuesta ese? Este... 22 mil. 22 mil pesos. Órale. Sí, pero vale la pena. Bueno, dice, yo opino que... Aquí nos están llegando mensajes. A ver, adelante. Yo opino que Juan debería correr un maratón para desquitar su Garmin. Pues, mejor... No, ya sé quién dijo eso. Pero, no, no puedo correr un maratón yo. Le tendría que hacer como Roberto Madrazo. ¿Te acuerdas que me cacharon haciendo tranza? O sea, ni para eso fue bueno. Se metió en un taxi y tomó un atajo. Sí, para los que no sepan, Roberto Madrazo es un político mexicano. Ex-candidato a la presidencia. Ex-candidato a la presidencia. Que, según él, pues, era muy deportista. Y, entonces, lo que es la ignorancia, ¿no? En una trampa... Quiso hacer una trampa en el maratón de Nueva York. No se dio cuenta o no sabía que sus tenis o algo de los... Del equipo del maratonista traía un GPS. O un chip. Y, entonces, a la hora de que llega a la meta, creo que le dio 74 vueltas a Central Park en cuatro segundos. Entonces, le dijeron, señor, pues, aquí algo no cuadro. Oh, es que yo me preparé mucho. Bueno, pero volviendo al tema. No, no puedo correr un maratón. ¿Cuántos son los maratones? ¿Qué son? 42 kilómetros. No, ni de chiste. Ni en el carro los recorro diarios. O sea, menos a pie. No. Yo, seis, cinco, siete kilómetros es lo más. Caminando. Saludos a Juan de Ávila. Me gusta oírlo. Saludo a todos. Gracias. En especial a usted, su equipo de Eros Noticias, y a todos los oyentes. Atentamente, Omar Corrales. Muchas gracias a las personas que están comunicando con nosotros. Oye, perdón, me están preguntando, a mí también dice, ¿qué onda con la doña que se te metió el viernes al noticiero? Bueno, pues. A ver, hay muchas personas que tienen esa duda. No es broma, tengo 52 mensajes hablando del tema. Bueno. Que te preguntara. No, oiga, me voy a aceptar aquí. ¿Quién es usted? No importa el nombre, oiga. Lo que pasa es que me vengo a quejar, porque ya son seis meses con una peste ahí donde está el puente. A ver, aquí en los noticias les damos voz a las personas que se quieren. Pues vamos a estar, bueno, esta señora que se metió el viernes pasado. Al bravazo. Al bravazo. Buenísimo. Y, bueno, pues la tuvimos que atender aquí con los micrófonos de los noticias. Traía una denuncia ciudadana de lo que estaba pasando con el emisor Rubí aquí en el malecón por la peste. Se siente todavía. No, además. Pasa por ahí y está. Fuertísimo el olor. Huele horrible. Pero además la escuché y perfecto, porque sí abrieron la caña el día siguiente de que ella vino. Pero, bueno, la vamos a atender. A ver si viene el viernes. Quedamos de que iba a venir todos los viernes aquí a los noticias. Ya de plano tiene su espacio. Pues ya tiene su espacio. No te quiso decir el nombre. Eso se me hizo bien interesante, porque le dijiste, oiga, ¿y usted quién es? ¿Qué importa? No importa el nombre, dice. Lo que importa es la denuncia. Y está en todo su derecho. Vamos a esperarle el viernes a ver si viene. Ojalá. Igual, pues, que se manifieste. Sí, la verdad es que a todo mundo nos sorprendió, pero, de verdad, muchísimas, muchísimas personas me preguntaron, oye, ¿qué pasó? ¿Y esta señora qué onda? Pero sí, pues, funcionó. Tiene voz. Y qué bueno que les permites aquí tus micrófonos para tu audiencia. Los micrófonos van a estar abiertos, ¿no? Para toda la ciudadanía. Y luego, todos los viernes que se meta la gente, no me imaginas. No, bueno, pues, podemos poner un micrófono, una cabina allá. Bueno, pues, Juan de Ávila, entonces, el reloj es uno de, el segundo regalo que estás recomendando para esta Navidad. Es el tercer regalo más pedido, según las estadísticas de e-commerce. El primero son los celulares, el segundo son las tablets, el tercero, el tercer lugar son los wearables, y el cuarto lugar, de una vez se los adelanto, son las computadoras. O sea, hay quien pide computadoras. Baratitas, ¿no? Pues, hay de todo. Ya no hay computadoras baratas. Ahorita solamente hay computadoras caras y muy caras. Bueno, nos dice saludos a Juan de Ávila desde Los Mochis. Soy su fan, Lupita Medina. Gracias, Lupita. Por cierto, si se les descompone algo con su celular o su tablet o su computadora, les recuerdo que en Compudipot estamos a sus órdenes. Les doy mi WhatsApp para hacer mi comercial. Sí, adelante. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Por cierto, ayer se cayeron los servidores de Amazon Web Services y fue una catástrofe. Voy a ver ahorita si ya algunos días están funcionando, porque sí, todos tuvimos problemas de alguna u otra manera. Bueno, pues, muchas gracias por estar aquí, Juan de Ávila. Nos estaríamos escuchando el próximo miércoles. Aunque traes un tema muy interesante con las extorsiones, a ver si te invitamos. Yo encantado de venir hoy en la tarde o el viernes, el día que se pueda. Ahora, este, porque, pues sí, desgraciadamente mi papá cayó en el tema de extorsión. Tanto que hemos platicado él y yo de eso y mi familia. Pero, pues, lo agarraron con el factor sorpresa. Estén muy al pendiente. Sobre todo porque estamos en el tiempo de los aguinaldos. Estamos en el tiempo de los aguinaldos. Los malandrines saben que entre hoy y el 20 de diciembre, pues, algunas personas o la mayoría, todas las personas que trabajan, van a recibir, espero, su aguinaldo. Entonces, no contesten números que no conocen y ya, ante el grito, y, eh, ¿me tienen secuestrado? Cuelga. No es cierto. No es cierto. Pero bueno, este, si me invitan, yo encantado. Estaremos platicando próximamente de ese tema. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Pásenla bien. Vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí. Gracias. 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 Gracias.